Hola, hola, hola a todos, espero les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video, hoy van a aprender a como quitar el lag de su Free Fire al 100%, así que si eres nuevo en este canal, me invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido. De este canal no te vas sin haber quitado lo que es el lag de tu Free Fire, por esto es que te invito a que te quedes a ver el video completo para que puedas seguir paso a paso y así puedas quitar el lag de tu Free Fire. Ahora les voy a decir algo y todo queda en ustedes, cada like que tenga este video va a ser un diamante más para hacer un sorteo con ustedes, o sea que si este video tiene 5 mil likes vamos a sortear 5 mil diamantes, si tiene 500 vamos a sortear 500 diamantes para ustedes, Así que yo no sé ustedes si quieren que sorteemos 50, 100, 10 mil diamantes o... ya ahí lo dejaré, ya ahí lo dejaré, todo queda en ustedes y este sorteo lo haremos en uno de mis próximos videos, así que ahora sí, sin más que decir, quédate a ver este tremendo tutorial. Ya que vamos a aplicar estrategias que ya he enseñado, pero las vamos a fusionar y vamos a poder reducir nuestro lag super chido, así que la verdad este tutorial que vamos a hacer es super sencillo, super fácil de aplicar y todo aquel que de verdad quiera reducir su lag lo va a poder hacer. Por esto es que les invito a que se suscriban con campanita activada, ya que estos tipos de videos no los vas a ver en cualquier otro lugar, así que recuerda suscribirte. Yo en estos momentos estoy utilizando lo que es un emulador para poder grabar lo que es este video, claramente esto deben de aplicarlo en lo que es su dispositivo móvil para poder pues reducir, eliminar y todo esto pues de manera más. Quiero enviar unos cuantos saludos a todas las personas que comentaron mi anterior video y dejaron su buen like, así que un saludo a Evelyn de la Cruz, un saludo a Mike Legs, un saludo para Ore Lagunas, para Fox Gaming, para 2D29 Ortega, para Kevin Daniel y para Nery Martínez. Si es que tú quieres que te envíe un saludo en uno de mis próximos videos, lo único que tienes que hacer es comentar corazones morados para que en el próximo video te mande un saludito. Así que vamos a empezar por lo primero, si es que tienes aplicaciones que no utilizas, desinstalalas. ¿Por qué? Porque puede ser que estas aplicaciones se estén corriendo en segundo plano, puede ser que estas aplicaciones estén utilizando demasiado espacio y claramente entre menos espacio tengas, entre más memoria RAM estés utilizando, tu dispositivo va a ir más lento. Por lo cual te invito a que desinstales todas las aplicaciones que no estés utilizando. Ahora, una vez que ya las hayas desinstalado, vete a la opción de configuración de tu dispositivo. Después ve a la opción de almacenamiento y aquí vamos a ver cuánto almacenamiento tenemos y un montón de cosas. Si es que ya desinstalaste lo que son tus aplicaciones que no utilizas, te va a salir aquí datos almacenados en caché. Aquí todavía lo vamos a eliminar. El caché que es, son residuos que dejan lo que son las aplicaciones. Ahora, ¿por qué también les digo que la desinstalen? Hablando de lo que es la memoria RAM. Tu memoria RAM, por lo regular, los dispositivos tienen aproximadamente entre 1 y 2 GB de memoria RAM. Ahora, hay aplicaciones que se ejecutan en segundo plano sin tú saberlo. Ejemplo, puede ser WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter y todas las redes sociales. Ya que, si tú estás jugando una partidita en Free Fire y te llega una notificación de Facebook que te dice Hey, esta persona te acaba de enviar solicitud de amistad, claramente esta aplicación que es Facebook se está ejecutando en segundo plano. Y entonces, por esto es que les recomiendo que desinstalen las aplicaciones que no usen. Porque se ejecutan en segundo plano y gastan la memoria RAM y gastan almacenamiento. Pero también he visto que muchos dicen que se metan a las opciones de programador, developer y todo eso para que desactiven lo que son las animaciones y todo eso. Pero en realidad, pues lo único que hace es acelerarlo de manera visual. Porque en realidad, si a lo mejor se dilataba en abrir una aplicación 5 milisegundos, ahora se va a dilatar un milisegundo. ¿Por qué? Porque no está esa animación. En realidad, no acelera el dispositivo, sino que nos hace creer que lo acelera, pero en realidad solo es de manera visual. Así que, si gustas, puedes desactivar lo que son las animaciones y ya está. Pero en realidad, yo no les recomiendo que lo hagan porque no afecta en nada. Ahora, en esos momentos, yo les voy a recomendar lo que es esta aplicación. El link de descarga de esta aplicación se las dejaré aquí abajo en el primer comentario. Para que les sea mucho más sencilla de descargarla, instalarla y todo esto. Y pues no se enrollen en buscar cómo se llama y todo eso. Así que, pues simplemente van al primer link que está aquí abajo en el comentario y le das clic y ya la puedes instalar. La verdad, aquí te da unas pequeñas estadísticas de cómo es que funciona esta aplicación. Y pues más que nada, ¿para qué sirve? Pueden ver que en estos momentos tengo el uso de la memoria RAM al 17%. Yo no les recomiendo que la tengan más del 80-70% porque ya es cuando se va a empezar a trabar y ya se va a empezar a laquear. Así que, ten mucho cuidado con eso y pues más que nada, al lado nos sale la temperatura de la batería y todo esto. Esta aplicación más que nada la utilizaremos para optimizar lo que es el Free Fire. Por lo cual, vamos a darle clic en donde dice la opción de agregar juego. Y aquí nos van a salir todos los juegos que tenemos instalados. Vamos a darle clic en agregar juego y aquí me sale que tengo el Free Fire. Le vamos a dar clic para que lo chequemos, para que lo activemos y nos vamos a regresar. Pueden ver que aquí ya tengo lo que es el Free Fire agregado. La verdad es súper sencilla de utilizarla. En herramientas GFX, aquí nos va a salir la resolución, los FPS y los gráficos. ¿Qué les recomiendo? Que la resolución la tengan en un aproximado de 1440 o 1800 para que no lo suban al máximo y no esté gastando muchos más recursos tu dispositivo. Y pues lo dejen en tal y como está. Aquí en FPS, pues claramente yo les recomiendo que lo tengan en 30 o 60 FPS. A lo mejor no se ve muy bien, pero aquí yo les explico cómo funciona. Lo más recomendable es que lo dejen en 30. La verdad en 30 FPS se ve bastante bien, no afecta en nada. Y pues la usabilidad y la jugabilidad es bastante buena. Aquí en gráficos también déjenlo en HD o en Medium. Aquí pueden variar lo que es todo. Yo les recomiendo que lo dejen en Medium o HD. ¿Por qué? Por lo mismo, de que si lo aumentan hasta al máximo, pues su dispositivo va a gastar más recursos y ahí es cuando se traban. Así que vamos a darle en Aplicar. Aquí está procesando, está configurando todo esto. Aquí pueden ver que nos sale un pequeño anuncio. No se preocupen, ahorita que termine lo que es la animación. Pues la quitan. Hey, brother, suscríbete. Brother, suscríbete. ¿Qué esperas para suscribirte? Estos videos no los encontré en otro lugar. Así que por eso es que se merece una tremenda suscripción y un tremendo like. Vamos a continuar con lo que es esta aplicación. Pueden ver que ya se configuró todo esto. Aquí en Aumentar es para optimizar nuestro dispositivo. Por lo regular estas aplicaciones tienen publicidad. No se preocupen. Vamos a esperar a que termine. Le damos clic acá y le damos clic en la X para que se quite lo que es esta publicidad. O sea, pueden ver que en estos momentos está optimizando nuestro dispositivo. Vamos a cerrarla. Y aquí pueden ver que dice, configura dispositivo para un rendimiento superior. Vamos a activarlo para que tenga el rendimiento a full. Nos salimos de acá. Y simplemente ya vamos a poder obtener lo que es nuestro celular optimizado. Ahora, ¿qué les recomiendo? Que cada vez que quieran jugar Free Fire de verdad, reinicien su celular. ¿Para qué? Para que empiece desde cero y así puedas tener el mejor rendimiento. Así que reinicia tu dispositivo y después regresas a lo que es este tutorial. Después de esto, nos vamos a ir simplemente a agregar juegos. Y vamos a darle clic en el símbolo de Free Fire o en el símbolo del juego. En el caso de que en estos momentos es Free Fire. Pero si tú quieres optimizar otro juego, ya sea Minecraft, Clash Royale, Brawl Stars y todo eso. Pues desde aquí lo puedes hacer. Vamos a darle clic en lanzamiento o vamos a esperar para que se empiece a procesar y empiece a cargar lo que es el juego. Así que les invito a que me comenten qué otros tutoriales quisieran ver en el canal. Vayan en estos instantes a los comentarios y díganme. Hey Kevin, quiero que grabes este video y el que tenga más likes saldrá en uno de mis próximos tutoriales. De hecho, anteriormente ya sacamos un montón de videos de cómo conseguir tarjetas de la Google Play totalmente gratis. Si es que no has ido a ver lo que son estos videos, se los estaré dejando allá arriba para que le des un clic y puedas ir a ver los demás contenidos. Para que puedas conseguir diamantes, emotes, tarjetas de la Google Play totalmente gratis. Así que termina de ver lo que es este tutorial y te pasas directamente a los otros. Así que ahora sí vamos a abrir lo que es nuestro Free Fire. Vamos a esperar a que cargue por completo. Pues ya saben que sale la típica publicidad. Voy a subirle aquí el volumen para que también lo escuchen. Vamos a quitar lo que es esto. Y bueno, aquí simplemente se pueden ir a los ajustes y configurar lo que es esta parte. La verdad, tener los gráficos en Ultra es, en lo personal, un desperdicio. No se nota mucho la diferencia de tenerlos en suave o en Ultra. Pero si los quieren poner en Ultra o en el dado caso de que no les salga la opción de Ultra, yo voy a sacar un tutorial para que sí o sí les salga esta opción. Pero yo les recomiendo que lo único que tengan en alto sean los FPS. De otra manera, pues las sombras, la alta resolución y el brillo, pues puede sobrar. No es necesario. Aquí le pueden dejar en suave simplemente y tener lo que es su dispositivo y el juego al 100% optimizar. Ahora, recordemos que esto también depende del dispositivo que tengas. No es lo mismo que tengas el iPhone 12 Pro Max Plus 5G y 7 teras de almacenamiento a que tengas un dispositivo como el mío. Que la verdad es uno como cualquiera, la verdad. Y aplicando lo que es este tutorial, yo pude acelerar al 100% mi Free Fire y de verdad me va mucho mejor. Les recomiendo que apliquen lo que es este tutorial para que puedan reducir su lag. Y pues yo hasta acá iré dejando lo que es este video. Espero que realmente les haya gustado. Antes de que te vayas, te invito a que vayas a ver lo que es este tremendo tutorial. Y me comentes, hey, vengo del video de cómo quitar el lag en Free Fire. Para que en uno de mis próximos videos te mande un saludito. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!